¡Hola gente de YouTube! ¿Qué tal estáis? Espero que se encuentre muy bien en el mismo día de hoy porque acabé de subir un vídeo, lo acabé de editar y luego me di cuenta que se me olvidó enseñarles algo muy importante ya después que subí el vídeo obviamente, fue que me acordé como les dije en el vídeo pasado, las estrellas celestes de USJ es donde se consigue la gema celeste que sirve para mejorar la espada larga, pero también la podemos utilizar para forjar Rey Celestial A es la nueva armadura que nos trae estos eventos y miren como está, está demasiado bien o sea, yo la veo demasiado bien, me encanta como se ve, yo creo que me la voy a poner simplemente como se ve aunque la estatua la verdad que no me gusta, no me convence, pero bueno, la voy a poner simplemente como se ve la verdad que está increíble, si esta armadura la pudieran poner de superpuesta, tío joder, esta armadura de superpuesta impresiona, tío, parece como un tipo de, no sé de qué, tío de Samurai, pero combinado con algo, está increíble la armadura y esta también la podemos conseguir con la gema estrella celeste y recuerden chicos que para nuestro amigo el gato tenemos el set de ropa Fantasma A que es este que están viendo acá, tipo Halloween, bueno de hecho ya casi viene Halloween así que este traje está bastante, bastante chulo y pues se consigue con el vale de cosecha de otoño que mañana sacaré un vídeo para que sepan cómo se consigue ese vale chicos, vale, vale chicos, vale, así que de vale en vale nos vamos despidiendo, cuídense mucho, era solo para enseñarles eso porque es que se me había olvidado después de subir el vídeo, estoy loco ahora voy a tener que editar de nuevo y hacer más miniatura, pero es que estoy loco así que chicos, cuídense mucho, espero que hayan visto el vídeo y les haya servido hasta el próximo vídeo, chao